Desde postres, pasteles, tartas y hasta licores de frutilla podemos encontrar en la feria perteneciente a los productores de la zona de Estanzuela. Según lo señalado por los mismos, la producción de este año fue muy buena y a su vez las ventas. Pese a que queda poca producción para vender, ellos invitan a la ciudadanía a que sigan llegando a sus puestos para degustar de las deliciosas frutillas. Hay todavía frutillas, yo creo que este a mediados de octubre, fin de octubre, yo creo que va a haber todavía la frutilla. ¿Van a estar todavía acá ustedes vendiendo postres? Sí, sí, eso sí, o sea, esperamos que esté, aunque sea hasta noviembre, que alcance, porque eso es lo que queremos legalmente. A pesar de que hay poca frutilla, todavía tenemos mermelada, licor, los postres como chantilly con frutilla y el chupachu que ahora se consume mucho por el calor. ¿Viene la gente en esta frutilla? Sí, viene, bastante, más fin de semana. Vamos a seguir saliendo porque vamos a tener los licores, mermelada, vamos a seguir teniendo. Frutilla es lo que se nos está acabando y vamos a seguir saliendo con todos los productos que se han derivado a la frutilla. A partir de noviembre, los productores se abocan netamente a la producción del fruto. Muchas familias de Areguá, Estanzuela y Tahuá dependen de la producción de frutilla. Los comerciantes se muestran optimistas y esperan que el próximo año las ventas sean igual a este o las superen.